La denuncia pública que yo hago es debido a la problemática de toma de predios que se está llevando en el barrio Buenavista por personas desconocidas y personas avaladas por ciertas personas del mismo barrio Buenavista, de las cuales ya se han hecho las respectivas denuncias por parte de la Junta de Acción Comunal y Grupo de Líderes del barrio Buenavista. Siendo que en el día de ayer fui, por decirlo así, fui atropellado en mi casa por estas personas que afortunadamente no me encontraba en mi casa pero llegaron como 15 personas diciendo palabras de alto calibre, tomándole foto a mi casa y donde se encontraba mi señora madre, mi padre, mi sobrino, mi familia y donde tres personas se subieron a mi casa, pues desde la parte de afuera decían y gritaban diciendo a mi madre que yo era un s***** me fuera de Barranca Bermeja, que me iban a dar plomo, que me iban a mandar a matar. Hago esa denuncia porque pues sea verdad o sea mentira, mi integridad como la de mi familia está en peligro, está en juego aparte de la tranquilidad y la intranquilidad que esto genera, esta situación.